La lluvia de estrellas geminidas tendrá lugar a finales del 2023 para el encanto de entusiastas, fanáticos de la astronomía y curiosos del firmamento nocturno. Durante la noche del 13 de diciembre y hasta las primeras horas del día 14, decenas de fragmentos estelares aparecerán en el cielo en su máxima intensidad. Para el mes de diciembre de todos los años se da una de las principales lluvias de estrellas conocidas como las geminidas. Siempre se va a dar entre los días que van desde aproximadamente el inicio de enero hasta como el 24 o 25 de enero, pero siempre tienen un pico más alto. Ese pico este año va a ser la noche del 13 de diciembre amanecer el jueves 14 y el punto máximo de la lluvia de estrellas va a ser aproximadamente a las 3, 3 y 15 de la madrugada, ya del día 14. Pero si nosotros nos vamos a un lugar oscuro, un poquito alejado de la contaminación lumínica de las ciudades y vemos en dirección hacia el norte, un poquito noreste, ahí va a estar moviéndose la constelación de géminis. Las geminidas son una anomalía entre las múltiples lluvias de estrellas del año. Los restos de roca no están asociados a un cometa compuesto mayoritariamente de hielo, sino a un asteroide rocoso llamado 3200 phaeton. Es una lluvia categoría 1, es decir, de las principales, la más importante del año. Y este año tenemos la ventaja que prácticamente la luna va a aparecer hasta la hora del amanecer. La luna va a empezar a salir ya casi junto con el sol y eso nos permite que toda la noche esté oscura. Por eso, si toda la noche está oscura, sin luna, y nosotros estamos en un lugar también oscuro, vamos a poder apreciar mejor esta lluvia de estrellas. No es que vamos a ver un chorro de estrellas cayendo, porque a veces el término lluvia de estrellas nos confunde un poquito. Lo que vamos a ver es salir pequeños brillos que nosotros llamamos en la población, les decimos estrellas fugaces, entonces vemos salir estrellas fugaces desde un cierto punto del cielo. Nora González, Noticias 12.